Oye No sé si me veo, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a jugar una iguana? Un poco más para acá para que se vea Esto ¿Sí? Estaba jugando a Iguana Videguide Mateo, unos jefes Mateo a Mechavirgo, Mateo al Vice Tyson Vamos a empezar de nuevo Porque será suerte No usas cul... Oh, esta parte va a pasarla Fue muy chistosa Porque estas te empujan Estas te empujan la porquería Quiero ver si me pueden empujar hacia donde está Drácula Estas te empujan la porquería ¡Para ver! ¡Ja, ja, ja! ¡No te apujan a este mundo! ¡Shh! ¡Es no fue mi alma que me he dado de nuevo ala! ¡Estoy llamada por humanos! ¡Quieres pagar a mí! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Mentas, suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Para que lo mismo pudiera ser dicho en todas religiones! ¡Que sea hombre! ¡Maldito de Aguila! Yo liinis tiraba para el otro lado Un todo salvioso vamos ahora sí la luna bien no con che mi madre no esta bueno sale 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 no 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 sale 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 con che tu manga no ma corralo ma corralo no no vamos no porque lo ha matado una vez... Mierda vamos de nuevo hola hola Se intento siempre quedarse como aquí arriba, matar a esta cosa. En algún lugar se puede saltar y todo eso. Es que igual se puede saltar ahí. Nos activamos para atrás. Otras porquerías que me molestan. ¡Che, tu madre! ¡No, no, no! ¡No sale, sale! ¡Lo maté, lo maté! ¡Jajajajaja! ¡Oh, que disparo mucho, mi viejo! ¡Adiós! ¡Uff! Antes hubo un bomb que si te mataban tenías que pasar todo. Lo intento, ¿no? A ver, si me mato. Ah, no, que va. Y ahora, ya. Por lo menos no tengo que volver a hacer toda la baja de nuevo, destapada. Y tenemos... A tres jefes. Yo no sé que ni nada de brotar ninguno. Voy a ir al castillo de The Guy. Así que bueno, empezamos a tenerlo. Este fue el camino que tomé el principio, porque está arriba. Obviamente ya no tiene sentido, ¿no? No 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 ¿Y cómo camina? Voy por acá Vamos a ir a lo que tengo ¿Cómo era por ahí? Y ahí se fue Ahora voy a irme por la derecha Pero quiero tratar de irme por abajo Aquí tengo tiempo por aquí Por abajo Debo que es el culo y manco ¡H ngalten! ¡Hng alimentos! ¡Hng lamentu такие安全 저기 ¡Hng lamentó年! Ahí pasó, perfecto No, está mal ¿Cómo es el agua? Tenía más poder, boludo Igual puedo ir tomando este Creo que es un igual Puedo llegar a ir para abajo No sé, sabiendo Che, tu madre no va a acordar eso Nah, nah, nah Nah, nah, nah Nah, nah, nah Nah, ahí pasó Ahora sí Bien Ahí, perfecto Ahí, perfecto Con esa cosa Ahí Y esa buena El cuarto De la Sigo, que dirán secreto Pero bueno Este juego es Puta, no es puta Pura Pura y error No Pero por qué insisto con perder ahí Ahí Eso Dale Dale con perder ahí Pues sí Esta parte yo en verdad No la he jugado nunca Porque muchos videos que hayan De Iwana be the guy Yo no lo he jugado nunca Esto yo si me acuerdo que es por aquí Aaaaaaah Mejor Tetris conchetumare Conchetumare Es que estoy mas nervioso que era que esta jugando esto Ehh, mas cierto Ah pues pare de perder ahí Pumpe Ahí si Esta dominada esta partida Oh no sabia que eso te mataba jajajaja jajaja como es que uno no sabe ya como cosas que uno no sabe que pasa como voy a sufrir en el tétrico no voy a sufrir en esta parte pudiendo bien 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 ya vamos vamos de nuevo el tétrico ya tu cheto jajaja ya se cae aquí ya ya, muy bien muy bien, muy bien mira que desgraciado y ahora me arranco por acá bien bien, pasamos el graveo, ahí si hay la idea de music ese no es tan malo, creo, no sé no es tan malo, no es tan malo, no es tan malo, no es tan malo no es tan malo, no es tan malo, no es tan malo, no es tan malo no es tan malo, 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 no ¡No, no, no, no! Ya... ¿Es así? ¡No, no, no! ¡Salme, salme! ¡Ah, mierda! ¿Estoy diciendo que... Y la Light Studio... ¿Qué aso, no? Oye... ¿Qué aso de no se puede? por qué me está diciendo ahora sí mira yo te toman las porquerías que juego después de tener un día lindo, un día hermoso, mira yo quiero mal con esto pero me gusta yo me entiendo yo te toman mi alita para Dios sepa ya vamos porque ahora sí ahora sí, vamos creo que se me está mirando así que vamos como no me gusta pero lo hacemos pero por qué no salta vamos 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 ahora sí pero pero por qué no salta no, no soy yo el juego está mal programado por si así manzana no, 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 no ya, ahora sí bien, 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 bien ahora, ahora, cae cae ya 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 oh 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 Sí, se ve este coche. ¡Ay, qué peco, esto va a dar el papá! Ahora... ¿Qué onda? ¿Qué es esto, por dios? ¿Cómo va a pasar eso? Eso es lo que se va rápido. ¿Cómo va a pasar eso? Hay que convocar con la guiñita. No. Tampoco. ¿Cómo es acá? Ah, ahí está. ¡Qué parte más! Se cae la espina. El coche. ¡Bájale! ¡No, mal! ¡Mal! ¡Ah, qué peco! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ya, aquí algo se cae! ¡Algo se cae! ¡Es porque ya se cae! ¡Ya, ahí se cae! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Ya, mira! ¡Por qué estamos tan felices? ¡No soy Talió! ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡Ya, esta va a ser cae! ¡Si cae! Ya, ahí se cae. ¡Ya. ¡Bien! ¡Hacemos guz! ¡Guz! 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 Y acá... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso, mi amor de Dios? ¿Cómo ha ganado aquí? Ah, pero... Ahí se dio. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Cómo lo hago? Sí. Ah, tengo que irme para abajo, después... Oh, me doy ese, ¿ok? ¿Qué hacer ya? Ay. Espero que le esté gustando este video. Espero que le guste el sufrimiento. No, no, no. Que le esté gustando el sufrimiento. No, no, no. ¿Por qué no salta? Ah. Ay, ay. No, 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 no. Oh, va a estar mucho rato aquí, parece. Pero, ¿por qué salta yo? Aquí tienes que dejarte caer nomás. Ahí. ¡Oh, está ahí! ¿Qué? Pero por ahí era. Por ahí era. Pero, oh, estamos. Y si es por el otro lado, no oscuro. Está viando. O sea, me refiero que sea por aquí. A ver. No, no, no. No es nada por aquí. Ya. Ok. Me quedo claro que no es por ahí. No, 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 no. No, 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 no. Yo tampoco. No, 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 no. Ahí. Ya, vamos. Estoy. Lo que pasa es que tiene una apreciación como de gato aquí. Ahí. Ahí. ¡No, no, no! ¡Pareciación de gato, vamos! Pero, ¿por qué insisto en estrellarte con esa espina? Ahí. 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 ¡Qué chico! ¡Ay! Más encima tengo que ir con el doble salto intacto. Caché que tengo que ir con el doble salto intacto. Si no, no pasa ahí. Por ahí. Esta parte es el infierno. Ahí, 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 ahí Pero no, pero por qué No, ahí, muy mal Se puede, se puede, ya, se puede No, salte Si se puede, si se puede, ya, vamos Vamos, que si se puede, si se puede, si se puede No, no te rindas, no te rindas Te rindas, te rindas, me pongo No te rindas, no te rindas Mi úlcera, yo creo, me separa Ya no tengo úlcera ya Tengo ultra-úlcera con él Oh, oh, oh Déjame respirar Déjame respirar, por favor, yo quiero tozar No, no surdas conmigo, por favor Pero ya no Yo no sé si lo voy a dejar hasta aquí Y yo no, iba como 40 minutos y ya... ¿Cuándo está? Yo sé que tú me querías ver qué cosa Querías ver qué sufrí Y crees que yo era la única Pero está mirando, pero... Ya, puede ser la Mago Es solamente la Mago de tratar de no hacer esta cosa Que no creo que pueda De mañana De mañana Voy a tener que practicar mucho Para tratar esta cosa No, no, no Ay 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 no, ay no, ay no, ay no Por favor, aléjate, aléjate Aléjate La mía esta cosa No, 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 no Ahí viene, bien Qué onda Acá voy a caer en espinas ahora Mira Oh, una Dogen Concha Qué está haciendo Por qué me está tirando Ah, qué... Ahora me tiras blanca ¿Por qué me estás tirando blanca ahora? Aléjate espinas Aléjate Ah, ah Estoy nervioso No, no Una orilla Ah, con C.Mogario Vamos Vamo' 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 ¡No mate! ¡Mate! ¡A la primera! ¡Mate! ¡A esta cosa de sangre gigante! ¡No mate! ¡No mate! ¡No mate! Yo voy a dejar el video hasta acá, pero ¡no mate! No... espérate, no voy a hacer... No voy a hacer alguna cosa nomás... Vamos, vamos... Está todo bien, ¿cierto? Ya, yo quiero que lo voy a dejar hasta aquí nomás... Yo estoy estrasado... Y llegamos a la Doctor W Hacemos 6... Porque hasta aquí... No doy más... ¡Oh, cansé a todos en el igual a mi de Gaiman! ¡Jajaja! ¡Oh! Lo logré... Mañana voy a seguir, estoy agotado, estoy cansado, voy a hacer mucho, no puedo, no voy a hacer Julito San, no juegues esto, si quieres terminar cuerda sana y linda como eres y no como yo, estoy agotado el cráneo, por favor, y la yojita es la más contenta, porque ahí ponemos una cara, porque me pongo a gritar, ay, mi colon tampoco, no sé como lo hago, seguramente tengo aleaciones de, no sé, de adamantium, de cosas así, porque igual, esto, con esto lo hago, mira, puedo, puedo, verá, puedo, soporto a un jefe mierda y no voy a poder jugar esto, yo creo que, esta es la prueba del fuego, yo creo que la persona que, que quiera postular la tolerancia a la presión, tiene que terminarse este juego, me danse mucho, no quiero, no quiero. Ah, si, ya, yo te desafío a terminarte este juego, se llama, hay buena videca, y te lo vas a pasar por un interno para que no juegue, y hacemos una competencia sanamente para ver que entre los dos que amarlo, porque yo creo que yo voy ganando en eso, porque, que no, tengo, así, ya, 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 ya Ah, por cierto, voy a empezar a promocionar la radio, con un mensajito para que también, si no les gusta esta música, que es del juego en realidad, no es mío, hay que el timbre, si no pueden escuchar esa radio, tocan buena música, sobre todo si son, como yo, jóvenes de 67 años, no mentira, si tienen entre 30 y 40 años, les va a gustar, es verdad, les va a gustar. Y quién sabe, ya mañana me convierto en DJ, DJ de Iguana Videgay, me llama.